Remix Controlando, controlando Desde el UK, desde el UK Sanchez, Sanchez Dame tu amor, baby ya yo solo quiero tu amor Oye, dame tu amor, baby ya yo solo quiero tu amor Para mi bebé, tu eres la mejor Me gusta como mueves tu body Cuando lo mueves despacito Baby, yardo, sabes bien cuál es mi deseo No quiero que me entregues tu body Entrégame tu body Me dejaste con las ganas, baby, no sé lo que me pasó Por esa mirada, baby, te quiero a mi lado Y yo te voy a ser mía, yo conquistaré tu corazón Tu corazón Mi supahuman, eres mi supahuman Eres mi supahuman Tú eres la única Mi supahuman Eres mi supahuman Eres mi supahuman Dame tu amor, baby ya yo solo quiero tu amor Dame tu amor, baby ya yo solo quiero tu amor Dame tu amor, baby ya yo solo quiero tu amor Oye, dame tu amor, baby ya yo solo quiero tu amor Si tú estás pa' mí, ven y dímelo Si tú estás pa' mí, ven dímelo Ven y dímelo, baby dímelo, dame tu corazón Yo si estoy pa' ti, no lo niego Yo no te lo niego, baby, no lo niego Toma mi corazón Tu mirada me domina cuando estamos juntos los dos Sé que serás mía, baby, te quiero a mi lado Te quiero a mi lado Y esta melodía la canto desde mi corazón Desde mi corazón Desde mi corazón Oh, dame tu amor, baby ya yo solo quiero tu amor Dame tu amor, baby ya yo solo quiero tu amor Oye, dame tu amor, baby ya yo solo quiero tu amor Para mí, bebé, tú eres la mejor Me gusta cómo mueves tu body Cuando lo mueves despacito Baby, ya lo sabes bien cuál es mi deseo Yo quiero que me entregues tu body Entrégame tu body Un chance Baby, dame un chance Yo solo quiero un chance Baby, dame un chance Yeah, yeah Este es el remix Sánchez Love Conquers On Love Conquers On